Vamos a hablar ahora, te vamos a contar lo que viene pasando aquí en la provincia con el robo de identidad de algunas personas, el hackeo, algo permanente que viene sucediendo según las denuncias de la gente de ustedes. Bueno, lo cierto es que este es un nuevo caso donde inscrupulosos lograron despojar de una fuerte suma de dinero a una persona estafada a través de las redes sociales. Todo comenzó con la instrucción en una cuenta de mail de donde el delincuente se apropió de los contactos y simuló ser la titular de los mensajes para apropiarse de dinero con falsas transacciones de moneda extranjera, principalmente dólar. De esta manera entonces logró engañar a esta persona robando su identidad y haciendo una estafa. Bueno, la verdad que he sido sorprendida y la verdad que tengo, estoy viviendo una situación muy fea, he sentido, la verdad, una violación a mi persona. Todo arrancó el viernes pasado cuando recibo una llamada de un contacto de mi teléfono avisándome que le estaban pidiendo plata en mi nombre para cambiar dólares y bueno, se comunica conmigo, yo le digo, mirá, desestimá todo porque no soy yo, te están hablando de un teléfono que no es mío. Él me sigue comentando cómo fue la operatoria, cómo le dicen qué es, o sea, lo que necesitan, la plata. ¿En ese número salía tu foto? En ese número salía una foto mía con mi hijo, es otro número, no es el que yo tengo en la actualidad, es otro número, que terminan cuatro, y le digo, desestimá todo porque no soy yo. Ahí arranca, ¿qué hago? Inmediatamente me avisa él, empiezo a publicarlo en mis redes sociales, Instagram, Facebook, en mi estado de WhatsApp, para que lo puedan ver la mayoría de mis contactos y sepan de la situación porque a los minutos me empiezan a llegar otras capturas de pantallas de amigas que le ponían, hola, soy Carla Saley, agenda mi nuevo número, el cual obviamente no soy yo, es una persona que se está haciendo pasar por mí. Lo peor de todo es que lamentablemente esta persona se ha ido hasta el día de hoy haciendo esta operatoria que todo arranca diciéndole que yo quiero cambiar dólares, que me pasen un contacto. ¿Ya le han transferido dinero? Claro, bueno, ayer tuve la lamentable noticia que un conocido mío hizo la transferencia pensando que era yo y que a la tarde no íbamos a reunir a que yo le entregara los dólares porque me conoce, o sea, sabe quién soy, sabe que confío en mí, y bueno, y lamentablemente cayó en las manos de estos delincuentes. Me dice que me han hackeado evidentemente la cuenta de Gmail, lo cual para ellos es muy sencillo, con un mensaje de spam que lo abrís ya pueden acceder a tus claves. Me han sacado la lista de contactos de Gmail y le han empezado a hablar a todos mis contactos. Sí, han robado mi identidad, hablan en mi nombre con una foto mía por WhatsApp, que es totalmente creíble.